¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta nueva canción de Hash que se llama Quédate Lejos. Así que vamos a comenzar con el video tutorial. Bien, antes que nada, para poder tocar esta canción vamos a necesitar un capo en el primer traste, ¿ok? La primera parte que nos encontramos en este tema es el verso. Voy a tocarlo y ahorita te digo cómo se toca. Bien, este pequeño verso lo vamos a tocar de la siguiente manera. Vamos a utilizar un Do mayor. Luego vamos a hacer un La menor séptima. Chega cómo lo hacemos. Es como un La menor normal, pero quitamos el dedo 3. Después vamos a hacer este acorde que es un Do 4 con Fa, ¿ok? Es como un Do mayor, solo que quitamos el dedo 2 y el dedo chiquito lo metemos aquí, mira, en la cuarta cuerda traste 3. Y tocamos de la quinta hacia abajo. Y por último vamos a tocar este Sol, que es muy sencillo. Es para no tener que hacer este movimiento. Simplemente subimos nuestro dedo 3 en la sexta cuerda tercer traste, ¿ok? Ya tenemos eso. Entonces este pequeño círculo lo vamos a utilizar para los versos, ¿ok? Bien, el rasgueo que vamos a utilizar para toda la canción. Son dos rasgueos abajo y un rasgueo arriba, abajo, arriba, abajo. Ok, checa. Ok, si te puedes dar cuenta es muy sencillo. Bien, después de esta parte del verso nos vamos a topar con un precoro. El precoro se toca de la siguiente manera. Bien, para ese precoro vamos a utilizar este Mi menor, pero con la variación de que nuestro dedo 1 lo vamos a seguir dejando aquí en el primer traste, segunda cuerda. Mi menor, ahí está. Luego vamos a hacer el Do 4 con Fa. Sol. Y La menor séptima. Luego vamos a hacer un nuevo acorde que es este. Re menor. Y regresamos a Sol. Ok. Bien, el rasgueo para esta parte aquí se iba a cambiar un poquito porque solo van a ser rasgueos abajo, arriba, abajo. Checa. Ok. Abajo, arriba, abajo, arriba. Es un rasgueo muy básico y muy fácil de hacer. Bien, ahora vamos a pasar con la parte del coro. La voy a tocar y ahora te digo cómo se toca. Dejame aquí, acércame así es tanto daño. Déjame aquí. Adiós. 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 Y no te importó por eso que haces aquí lastimarnos ya no tiene caso de derertir. Fue la última bestia, déjate insistir Quédate lejos sin mí Ok, bien, para hacer este coro vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Do mayor Luego La menor séptima Do cuatro con Fa Y Sol, ok Bien, después de esta vuelta vamos a hacer otra vuelta más Solo que con una pequeña variación vamos a hacer Do nuevamente Pero ahora en vez de irnos a La menor séptima Vamos a pasar a Do cuatro con Fa Vamos a A menor séptima luego Do cuatro con Fa Y acabamos en Sol Y rematamos con un Do Para empezar nuevamente con el verso Y de esta manera prácticamente vamos a tocar toda la canción Aunque falta una parte donde canta Maluma Es un pequeño, podríamos decir, break Un pequeño puente Y te lo voy a enseñar también a tocar Es muy sencillo, solo vamos a utilizar La menor séptima Do cuatro con Fa Do mayor Y Sol Lo voy a tocar para que veas Ok, obviamente esta parte es un poco complicada cantarla y tocarla, pero Bueno, si la practicas te va a salir Y ahora bien, ahora viene una parte aquí que cambia un poco en la canción ¿Por qué? Bueno, porque ahora vamos a subir medio tono a la canción Así lo pide la canción y vamos a hacerlo ¿Cómo lo vamos a tocar? Bueno, vamos a tocar una vez más el coro pero con medio tono arriba ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a tener que hacer acordes con cejilla Vamos a hacer el coro y vamos a tocar aquí Sería un Do sostenido mayor Recuerda que estamos empezando a partir del capo Entonces, Do sostenido mayor Luego vamos a tocar este La sostenido menor Pero en séptima, chica Luego vamos a tocar un Fa sostenido mayor Y un Sol sostenido mayor Repetimos Do sostenido mayor nuevamente Pero ahora en vez de irnos al La sostenido menor Vamos a irnos directamente al Fa sostenido mayor Luego vamos a tocar nuevamente este acorde Lo voy a tocar para que veas Quédate aquí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí Cuando me arrojes de un cruce al corazón A ti no te importe Por eso te haces aquí La cima rosa no tiene caso Quédate aquí Y fue la última vez Ya déjate insistir Quédate lejos sin mí Y de esa manera tocaríamos la canción Como te puedes dar cuenta El rasgueo que utilizamos para esta parte Es solo abajo, arriba, abajo, arriba No hay más Es abajo, arriba, abajo, arriba Es muy sencillo Bien amigos, pues así hemos terminado con esta canción Espero que les haya gustado Que les haya servido de algo No olviden compartir el video Comentar, suscribirse al canal Darle like al video si te gustó Y obviamente dejar ahí tus peticiones Que voy a estar subiendo más videos tutoriales Para todos ustedes Nos vemos en próximos videos tutoriales Bye